La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 de cualquier manera. No íbamos a hacer estas encicladeiras de altura, era una barragem de 52 metros y 45 metros, de altura, pero no se iam a hacer mucho más altas porque la obra era mucho más cara. El estaleiro fue, de facto, inundado en una parte, pero era dentro de lo que se podía esperar. Y si, de facto, en 75, en 74, como digo, se empezaron a hacer el regimiento de Alfeira, pero solo en 77, es que en la central pudieron, con los tres primeros grupos de generadores, iniciar... ...la gran agitación del mundo. La gran agitación del mundo. 68. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 200? 70 km. Como chama 200? Carvão, ferro. Tomaria uma direção a qualquer lado. Não viria cá. A característica de frente porque as barragens podem ser como a mofeira ou a sinalácito de água. Durante a sua estadia na hidroelétrica de Calourabassa, El presidente Samuel Machel hizo el percurso de la barragem hasta la central subterránea y después tuvo conocimiento de lo que se hará hacer para construir la línea norte de la barragem. El presidente Samuel Machel. 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 Gracias.